Qué lindo es celebrar el Día Mundial de la Biodiversidad rodeado de biodiversidad. Los bosques comestibles biodiversos son el mejor ejemplo de cómo integrar a un paisaje todos los beneficios que nos brinda la biodiversidad. Los bosques comestibles biodiversos se han convertido en grandes soluciones para el cambio climático, ya que no sólo aseguran una soberanía alimentaria, sino una soberanía climática. La innovación es posible en los sistemas agroalimentarios. Los bosques comestibles biodiversos son un ejemplo real. En nuestro caso se han convertido en un mecanismo de conservación de más de 200 hectáreas, que nace desde la gastronomía y donde se cultivan más de 250 especies vegetales locales de origen, produciendo un catálogo de productos extraordinarios. En el mundo existen más de 6.000 tipos de plantas que podemos utilizar como alimento. Sin embargo, apenas 9 cultivos representan el 66% de la producción de comida en el planeta. En los bosques comestibles biodiversos podemos contar con el alimento al alcance de la mano. Ese alimento es rápidamente transformado en creaciones culinarias que tienen como objetivo transmitir conocimiento y sabiduría, sobre todo a nivel ambiental. Dejemos que el arte, en general, cumpla un rol específico brindando soluciones a los problemas del mundo. Es importante restablecer los recursos de agua. Es importante la sombra en un mundo que se está calentando cada vez más. La diferencia entre la exposición del sol y la sombra de un bosque es de 20 grados centígrados. Un tercio del stock de peces en el mundo está sobreexplotado. Es por eso que aquí, en los bosques comestibles biodiversos creados por nosotros en Boca Valdivia hace 10 años, hemos integrado la acuacultura y la pesquería artesanal como una forma de vida, creando sistemas animales propios del bosque comestible que ofrecen diversas soluciones, utilizando especies que se reproducen en grandes cantidades, evitando así un gran consumo de agua y, por supuesto, la utilización de químicos que afectan la salud del suelo. Las oportunidades económicas que se pueden generar a través de la innovación de los sistemas agroalimentarios son esenciales. La captura de carbono, nuestra relación con la vida silvestre. Los bosques comestibles biodiversos representan una solución esencial para preservar, fortalecer y restaurar la biodiversidad que se está perdiendo a pasos agigantados. La biodiversidad es tan importante que en una cucharada de suelo existen más microorganismos que todas las personas que habitamos del planeta Tierra. Por metro cuadrado existe un universo de biodiversidad, por hectárea existe una inmensidad y es por eso que debemos preservar aquellos ecosistemas que todavía se encuentran saludables y también restaurar y fortalecer aquellos ecosistemas que nos necesitan, porque ahí no solo vivimos nosotros, sino también que conviven otras especies animales y vegetales que conforman un sistema complejo del cual todos dependemos para continuar vivos en este planeta. Que este Día Mundial de la Biodiversidad represente un cambio de actitud en todos nosotros, convirtiéndonos en parte de las soluciones. Tomemos conciencia, cultivemos bosques comestibles biodiversos, también podemos escoger aquellos productos que consumimos de una manera más responsable. Seamos parte de la solución. La biodiversidad y su importancia se debe celebrar todos los días del año.